Un minuto feliz, es un matiz fundamental en mi camino hasta el fin Es la pasión de vivir, la razón de sufrir, la explosión de mi canción, revelación de mi elixir Inmenso universo, suplime como un verso, esclavo confeso, de la piel hasta los huesos Efecto, nace la magia en el puerto, en la lluvia y el viento, son jugadas del tiempo La tragedia y el drama, insomnio en la cama, dime tú a quién llamas, yo a quién llamas También a la espera del tren Un minuto infeliz Un minuto feliz Un minuto feliz Un minuto infeliz Un minuto feliz 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 Gracias por ver el video